Petro no va a renunciar, no tiene la decencia para hacerlo, apelará a todas las solidaridades. Baltasar Garzón ya viene en camino, narcos y políticos corruptos lo mantendrán. Su fiscala frenará el principio de oportunidad del mijo como no de brecha. Impunidad para todos. Enrique Gómez Obvio que Petro no va a renunciar, él no tiene un gramo de moral o de decencia para tomar esa clase de decisión a pesar de las denuncias de mijo. Mijo es Nicolás Petro, el que está allá pactando su principio de oportunidad y que nos va a contar todo sobre la oscura financiación de Gustavo Petro. Además Petro no puede renunciar, uno no se le anda mamando a la mafia o de pronto al hermano. Así de fácil, uno tiene que cumplirle a los violentos o que tal que sea ese financiista de Cúcuta, amigo de los helenos y que sea por eso que urgentemente Petro ayer mismo estaba convocando, hágame el favor, a una Asamblea Nacional Constituyente para que estos matapolicías, matasoldados, secuestradores y reclutadores de niños, sembradores de minas, quiebra patas, traficantes, terroristas sean los que definan cuál es la constitución que nos va a regir a usted y a mí, a los ciudadanos colombianos. Hágame el favor, Gustavo Petro no va a salir de aquí porque además está convocando todas las solidaridades. Ya viene Baltasar Garzón, hágame el favor, en camino a salvar a Gustavo Petro de la injusta imputación que la oposición está haciendo. No, no, amigos de la izquierda hemisférica y mundial, este escándalo terrible, espantoso, viene del seno mismo, de la familia presidencial, del seno mismo de su campaña, de sus más próximos allegados. Es por dentro que se está estallando el aparato. Aquí la oposición no puede demorarse ni perder tiempo pidiendo renuncias. Debemos obtener garantías de que el pacto histórico en las elecciones de octubre de 2023 no siga recurriendo a los mismos mafiosos, guerrilleros o potencias extranjeras que quieren interferir con la voluntad popular expresada en la elección de alcaldes, gobernadores, concejales y diputados a las asambleas. Hay mucho que está en juego. Por eso Petro nombra tempranamente una terra de fiscales o de fiscalas para anticiparse y ver que la Corte Suprema no se la rechace y no haya un día, que no pase un día desde el término del periodo de Francisco Barbosa para entrar a entrabar, a destruir el principio de oportunidad de Nicolás Petro o evitar los efectos de denuncias que este mismo hijo del presidente haga en relación con la financiación ilícita de España de su padre en 2022. Todo esto estaba cantado. La democracia está de luto. Petro la ha violado.